Hola, bienvenidos al canal Fauna Australis YouTube. En este canal vamos a ir poniendo todos los videos de nuestros viajes y trabajos de terreno para la conservación de la fauna chilena. En este momento vamos camino a la Reserva Ñuble para un estudio con cámaras trampa de la especie Huemul.